Saludos a todas y todos. Bienvenidos a la guarida. Y tras mucho tiempo regresa una querida pareja al canal, Tomoya y Nagisa. Esta historia fue de las primeras que traje al canal, y ahora la regreso con una mejor edición igual que otras tantas. En esta ocasión veremos como ambos viven un tierno momento. Disfruten el video. Tomoya Kun, ¿te gusta la uva? ¿De dónde la obtuviste? Nishima me las dio. Pelaré algunos para ti. Tomoya Kun. Pero perderás el apetito. De ninguna forma. Dame. ¿Te gustó? Sabe bien. Toma una. ¿Puedo comer yo? Solo abre tu boca. Tomoya Kun. Eres muy linda. No bromes. Lo siento. Sabe bien. Sí. Tiene buen sabor. No bromeo. 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 ¿Es uno, Jara? No se preocupen por mí No nos preocupamos Qué bueno, ya que estaba cerca, pensé en visitar Me pregunto dónde está el antiguo Kazaki, ese de aquellos tiempos Por favor, olvídate de ello No me digas que solo has venido a decir eso No te preocupes, no diré nada, pero sí lo susurraré Estás tratando de chantajearme, bastardo No te preocupes, no diré nada, pero sí lo susurraré No te preocupes, no diré nada, pero sí lo susurraré